La Concejalía de Medio Ambiente ha presentado hoy una campaña para concienciar a la población de que tire la basura entre las 9 y las 12 horas de la noche, con el objetivo de evitar malos olores. Tenemos un problema en el tema de olores de los contenedores de lo que es el casco urbano. Bueno, nos planteamos hacer una campaña de concienciación a la gente para que sepa que la basura se tiene que tirar a una cierta hora, que es de 9 a 12 de la noche. Y lo que se va a hacer, que ahora lo veréis, es una serie de pegatinas que lo vamos a poner a partir de la semana que viene en todos los contenedores del casco urbano para que la gente sepa el horario que tiene que tirar la basura, porque nos estamos encontrando, como sabéis, es un año muy caluroso, es un año que no llueve y el gran volumen de turistas que estamos teniendo ahora en verano y la gente que está conviviendo aquí en Denia, bueno, necesitamos que la gente se en conciencia y que la basura hay que tirarla a una cierta hora para evitar sobre todo olores. Una de las calles más afectadas es la calle San José y han advertido con posibles sanciones. Otro problema que tenemos es, yo me quejo al ayuntamiento y aquí delante de vosotros a Juan Carlos les solicito, no les exijo, que sobre todo en la calle Loreto tenemos muchos problemas con los comercios de restauración, con la hostelería, porque hicimos un puerta a puerta exclusivo para ellos, que se recoge cuando ya han cerrado a las 3, 4 de la mañana, y lo que hacen es, pues a media mañana, a media tarde, a mediodía, sacan la basura a los contenedores de la calle San José. Entonces, claro, los vecinos no tienen culpa de que ellos vendan mucho los suyos, que se aguanten ellos la basura, que luego se les recoge de la puerta, y estamos haciendo un esfuerzo para eso, y parece mentira que viviendo del turismo como viven, no colaboren en nada con el turismo. Hace una sanción desde Medio Ambiente que puede ir entre 300 y 1000 euros, en el sentido de que un mal uso de los contenedores, digamos, un mal uso del servicio, ensuciamos la vía pública, y vamos a ir con todo, y no queremos llegar a este punto, pero es necesario ir. Se utilizarán pegatinas en todos los contenedores del casco urbano.